Durante el fin de semana, el distrito de Barranca Bermeja fue sede de un campeonato nacional de ciclismo. En la mañana de este domingo se cumplió la prueba circuito, en la cual se destacó el ex ciclista profesional Gerardo Moncada, quien sorprendió a los asistentes y competidores al pasar y superar en tiempo a los corredores de dos categorías superiores a la suya. Uno como ciclista siempre significa mucho ganar, y eso es lo que yo he tratado de hacer toda la vida. Y ganar aquí en Barranca Bermeja es muy bonito, porque hay muy buena premiación, muy buena organización y todo eso. Entonces, es feliz viniendo acá a Barranca a hacer deporte. Entre los barranqueños que lograron ocupar podio en la general estuvieron Rubén Mogollón, Carlos Rodríguez, José Ruthman y Harold Navarro. Este último habló para Enlace Noticias. La verdad me siento muy feliz de poder representar a la ciudad, que la gente se sienta bien respaldada, y qué bueno ver que vino muchísima gente tanto de Barranca como de otros lugares a ver este evento. Efectivamente la carrera estuvo muy dura, tuvimos muchos altibajos. En la segunda vuelta desafortunadamente me caí, quedé desconectado al lote, logré volver a entrar nuevamente al lote, luego fue guardar, comportar los ataques, diferentes cambios de ritmo, se nos jugó alguien del lote, pero luego pudimos recuperarnos y quedar finalmente en segundo lugar para poder disputar la general y quedar nuevamente en podio. Al finalizar el evento, Luis Guillermo Ferreira, organizador y participante, dejó ver sus emociones tras dos días de competencias. La verdad, absolutamente gratificante la participación, un poco más de 100 participantes, un evento que salió espectacular, un clima fenomenal, pues nada, simplemente agradecerle a Dios por haber hecho posible este bonito evento.